Es que no entiendo que no te pueda hacer gracia. Pues es que no me hace gracia. Es imposible que no te haga gracia. Bueno, pues no me hace gracia. A mí me parece muy loco. Es que a mí tampoco me hace gracia ni me parece muy loco. Es más, si lo pienso fríamente, me parece una explotación. Gracias. ¿Una explotación? Sí, explotación. Aprovecharse de los más débiles. Venga, no me jodas. Pues es explotación. No tenéis sentido del humor ninguno vosotros. Yo tengo todo el sentido del humor del mundo, pero hacer vídeos de perros haciendo cosas de humanos me parece ser de gilipollas. A mí también. Claro, pues es una gilipollas. La grabamos comiendo espaguetis ya, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Qué cariño.